Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de las redes sociales. Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión nos encontramos desde uno de los puestecitos que se encuentran en el bazar del monumento justo sobre la avenida Vicente Guerrero y Constitución. Aquí nos encontramos con este pequeño cartel donde José Marcos se presenta con quienes acuden a este espacio y su intención es dar a conocer parte de su trabajo que no cualquiera puede desempeñar de una forma correcta, no cualquiera sigue este instinto de querer hacer un libro o realizar libros y mucho menos de continuar haciéndolos después de haber presentado algunos. Cuéntanos un poquito de qué se trata, José Marcos, tu proyecto y pues por qué estás en este bazar. Pues antes que nada, gracias por el espacio. Pues la inquietud siempre ha nacido de escribir, de transmitir cosas. El primer libro que saqué fue después de una ruptura amorosa, entonces todos esos sentimientos, emociones que uno desarrolla después de tanto tiempo con una persona es lo que me hizo querer transformarlos en algo, ¿no? Y salió el libro a manera de un pasatiempo, pero ya cuando logré concretarlo, publicarlo, la gente le agradaba y traerlo a este espacio del bazar fue cuando de repente gente que me compraba el libro regresaba semanas después y me decía, y la neta me gustó mucho, entonces yo mi primera idea era como hacer nomás el primer libro a lo mejor y ya, ¿no? Pero de ahí surgió la inquietud de seguir haciendo más y mi segundo libro pues se dio gracias a mi primer libro porque le regalé ese libro a una persona muy especial que es en el que está basado mi segundo libro. ¿Ese es de joya? De joya, sí. ¿Eso es? Dime. Dime. Y no, pues así se fue desarrollando, entonces la idea de este proyecto no es como un pasatiempo, se puede decir, ni tampoco como una profesión, sino simplemente el conectar con personas. Obviamente no es sencillo, tú me mencionabas ahorita, bueno, tener un apoyo que pueda pulir mi trabajo pues es bueno, sin embargo el segundo no quisiste que nadie lo tocara, que nadie lo viera para que se quedara tal cual, tú lo habías pedido. No, pues de esta manera sí, pero todos hemos conseguido un editor que igual me ayudó con algunas cositas, nomás si juntos desarrollamos lo que es la portada, juntos desarrollamos la comunidad de las ilustraciones, porque como era un proyecto muy personal, todos los escritos ahí están dedicados a una persona, ella se llamaba Rubí, era menor platónico, entonces quería cumplir la promesa de dejarlos o de modificarlos lo menos posible para que quedaran como ella, algunos los alcanzó a leer. Oye, ella en este aspecto, pues lo llegó a leer, lo llegó a ver? No, lamentablemente, pues ella falleció, entonces leyó algunos y después de fallecer, pues como que estaba el proyecto suspendido, no sabía si querer continuar o no, pero comentándolo con gente cercana me dijeron que la mejor manera de rendir homenaje a alguien es seguirlo, entonces me hice la promesa de cumplirlo, o sea, lo que alguna vez jugando con ella, diciéndole te voy a hacer un libro, pues ya se convirtió en algo ya, un propósito para mí. ¿Cuántas unidades de libros tenemos disponibles? ¿Dónde podemos hacer contacto contigo? ¿Cuánto cuesta? Este, bueno, mi primer libro ya se me acabó, digo, este libro de joya fue un tiraje de 300 ejemplares, ahorita me quedan alrededor de unos 60 aproximadamente, y pues normalmente en las redes sociales, a través de mensaje o algo, es como yo, nos ponemos en contacto, o en todo caso aquí los domingos en el bazar, que es el punto de venta como quien dice fijo. Que también tienes algunos escritos, aquí hay unos cuadritos que ustedes pueden ver en sus imágenes, todos están escritos por ti. Sí, todos están escritos por mí, este es el siguiente proyecto, le decimos micropoesía, que es lo que ahorita está en tendencia en las redes sociales, escribir cositas pequeñas, frasecitas, un verso, entonces el proyecto este es del siguiente libro, pero somos varios, somos nueve escritores, como seis, ocho ilustradores, y esas frases son escritas por mí, que van a ir dentro de ese libro, pero ese libro es como, podría decir, es una antología de varias personas, antología gráfica. ¿Qué le dices a la gente que nos está viendo, a todos sus amigos, a tu familia, a quienes han estado contigo, como cierto, hasta cierto punto como un respaldo para ti? Pues más que siempre agradecer, siempre me gusta agradecer a la gente, porque realmente si esto ha prosperado tanto, o ha avanzado a estas alturas, es por la gente que me ha apoyado, toda mi familia, mis amigos, mi gente cercana, es la que me ha hecho seguir, ¿no? Y en ese aspecto también el bazar es algo bonito, porque a veces encuentro gente que no tenemos ningún lazo sanguíneo, que no tenemos ningún lazo de conexión de vecino, ni de amistad, ni nada, y la gente apoya, o sea, a veces digo, regresan, y luego me dicen que les gustó, o me compran el siguiente libro, entonces, siempre es agradecer a todos, porque cualquier persona que adquiera algo de esto, está apoyándome, y eso es lo más, lo que me gusta agradecer siempre. Ahí está, así que si ustedes quieren conocer, comprar uno de estos libros a través de las redes sociales de netnoticias.mx en Facebook, netnoticias.mx en Instagram, o por el 1490 de Amplitud Modulada, nosotros les llevamos toda la información a detalle, por lo pronto les agradezco mucho el favor de su atención a ti, José Marcos, por esta entrevista. No, muchas gracias por el espacio, y estamos aquí a la orden. Ahí está, y gracias a ustedes por haberme acompañado, que tengan un excelente domingo, cuídense mucho, yo soy Mónica Delgado, nos vemos, hasta la próxima.